Desde el lunes 13 de febrero, el río San José ha experimentado una creciente subida de 7.000 a 8.000 litros por segundo, debido a los fenómenos climáticos, los cuales desde el año 2001 no se presentaban con tanta fuerza en la región, provocando grandes daños. Los especialistas esperan un ascenso de los 10.000 a 15.000 litros por segundo en los próximos días. Frente a la preocupante situación, las autoridades de gobierno y municipal han puesto en marcha todos sus programas de prevención. Por su parte, el diputado Orlando Vargas vio en terreno la gravedad de la situación que preocupa a los pobladores del sector y recordó que este es un fenómeno que habría ocurrido anteriormente, en diciembre del año 72, cuando el agua ingresó a la población maico-oriente, dañando también gran parte de lo que era la sede de la Universidad de Chile, además del Hotel El Paso. Yo creo que aquí es cuando obras públicas deben de acceder a la petición de los ariqueños, de tener un tremendo tranque, un embalse que pueda resguardar estas aguas para cuando tengamos sequía. Por eso, en plazo de nuevo al Intendente Durana a poder exigir al Ministro de las Públicas, y en eso yo lo voy a apoyar, y creo que también el diputado Nino Bartolú lo va a apoyar, a que podamos exigir que este tranque se construya lo más antes posible, porque van a venir episodios más grandes de Pararica, de la bajada de los ríos, y no podemos esperar que muera gente por causa de negligencia, de no querer construir un envase, un tranque, que es el de Libica o Golchironta, que también en Utah ha hecho un gran daño a la agricultura y a los agricultores de este valle. El presidente de Conca, Daniel Chipana, comentó que es un fenómeno que no se presentaba desde el año 2001, y son crecidas que se van presentando por golpes. Hace dos días recibimos un golpe de 15.000 litros por segundo, y se mantuvo, y se espera un próximo de 10.000 a 18.000 litros por segundo. Debido a esto, actualmente el valle se encuentra sin agua por las tomas que se encuentran caídas. El agua se llevó toda la infraestructura, y hay gente aislada que no puede llegar a la ciudad por sus productos, lo que deja en situación de emergencia al valle de Azapa.